Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, pago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y no tengo trono ni reina, ni nadie que me sorprenda, pero sigo siendo el ser. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, nunca hay que llegar primero, pero sí hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, pago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y no tengo trono ni reina, ni nadie que me importa. Y no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, sino el rey. Es el daño los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón, te vas para nunca volver y no me digas adiós. Ay, corazón, te vas para nunca volver y no me digas adiós. Vuelve a negar con tu amor el ranchito que fue mi primera ilusión. Malaya, los ojos negros los que embrujaron con tu mirada. Si no los hubieran visto, no fueran causa de ingresar. No, 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 no. Ya se va el Lola. Esperate para que... No, 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 no.